Sonría y los programas de Televisa o de TV Azteca o de cualquiera televisora y que contratemos un rostro de la feria. No, 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 no. Hay una gran campaña de difusión en todo el país, en todo el país por los mecanismos de publicidad que hoy se aplican y ya está en marcha. Ya está en marcha. ¿Y el otro cuál es? Gracias. 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 Gracias.